Disculpa la hora mi nena, solo te llamo a invitarte a un puro Se que tu mente desea, te entiendes sin besos perder el seguro La noche lo guarda secreto de como los cuerpos son uno Así como empieza termina, solo recuerdo de rato de humo Me gusta tu labio, tus ojos y la mente y la forma de hacerlo Persigue la magia y tan solo probaste una parte el comienzo Si paro lugares te pienso, te extraño mami no te miento Dime donde estas que yo voy a buscarte muy cerca te siento La pasamos happy bebe nunca quiero dañarte el momento Casi no hablamos porque para allá los besos son dialecto Adoro comerte muy lento, te asola contigo sediento El viento me trae una imagen, perdí el control de su tiempo A veces me pasan mis cosas por todo el exceso Y siempre me escribe y me dice conmigo la pasa más de eso Meter el cambio sin reingreso, amar sin tener el proceso No le temo el fuego pero las cenizas me dejan ileso Estrema y me asombra, no tiene rutina no importa si hoy toca la alfombra Todas quisieran pero pocas son las que rompen la norma Si estamos a solas no aguanta y la ropa le estorba Me trata muy duro, salva, Jesús se hace comporta Disculpa la hora mi nena, solo te llamo a invitarte a un puro Sé que tu mente desea, te entiendes y besos perder el seguro La noche me guarda secretos de como los cuerpos son uno Así como empieza termina, solo recuerdo de rato de humo Disculpa la hora mi nena, solo te llamo a invitarte a un puro Sé que tu mente desea, te entiendes y besos perder el seguro La noche me guarda secretos de como los cuerpos son uno Así como empieza termina, solo recuerdo de rato de humo Yo no soy capo, no tengo apellido, no soy escobar Pero tengo la droga que a tus relaciones te hacen fallar Dinero y la fama me dan el poder pero a ti no te pongo a esperar Yo vivo el momento, pecado sería tenerte y ponerme a guardar La puerta le pongo el letrero de no molestar Rechaza la rosa, no busca de brillo, ya quiere tirar Como soy bien loco, la jeva me busca marcar Mi nombre y la fecha del pacto en el culo se quiere tatuar Con un volante, tan mi cuarto la pasamos heavy Así es que yo soy bandolero, no cambio la peli Ya de madrugada viviendo un dilema como lo hace Nelly Añoro tu cuerpo, espero que te escapes como Luis O' Kelly Disculpa la hora mi nena, solo te llamo a invitarte a un puro Sé que tu mente desea, te entiendes y versus perder el seguro La noche me guarda el secreto de cómo los cuerpos son uno Así es como empieza y termina, solo recuerdos de rato de mundo Disculpa la hora mi nena, solo te llamo a invitarte a un puro Sé que tu mente desea, te entiendes y versus perder el seguro La noche me guarda el secreto de cómo los cuerpos son uno Así es como empieza y termina, solo recuerdos de rato de mundo Juan Ra Me gocio antes que juegos en el delito